El sur es una organización social que, bueno, todos los conocen como barrio de pie, pero lo que es político de la organización, se traslada a lo político es Libre del Sur, tenemos una diputada que es Victoria Donda y bueno, venimos de ese ramo hace años, venimos, recién ahora estamos participando como partido propio, siempre participábamos dentro de otro espacio, bueno, ahora en la provincia fui el único que en la última elección jugó internas dentro del frente, bueno, hoy ya tenemos la lista en Cañada, en Cañada-Rosquín y en Rosario también jugábamos interno, o sea que, y ahora vamos con la lista de diputados también propia, así que bueno, hemos salido al campo de lo que es toda la provincia de Santa Fe, a ver cómo nos va, sí, nos toca una parada dura porque tenemos jugón interna contra el radicalismo, con Matías, todos sabemos que ellos tienen una cantidad de votos que ya son de ellos, por el trabajo que ellos vienen haciendo, bueno, pero tenemos también otro rival que es la directora del hospital, que tiene toda la estructura del partido socialista que maneja en la provincia de Santa Fe, bueno, y estamos nosotros que lo único que tenemos es los pulmones y las piernas para caminar, pero bueno, iremos con la verdad, iremos enfrentar como son las cosas, la corrupción y el acomodadismo, lo que es la política, mucho acomodo, muchos lugares hechos para la gente que son de esos partidos, y mucha corrupción, y bueno, saldremos con expedientes, con muchas cosas que estamos preparando para que la gente vea la realidad, que las exposiciones no son mediáticas, sino son verdaderas. Hay que ir y denunciar, nosotros hemos denunciado mucho a la fiscalía, tenemos denuncia hecha, que otros concejales no la han hecho, son todas teorías mediáticas, pero realmente no hay nada hecho, y bueno, nosotros tenemos para denunciar muchas de esas malas maniobras, lo que es el municipio, lo que es la provincia, y bueno, estamos preparando para hacer una campaña para enfrentar lo que es corrupción y acomodo. Esto es una nota de presentación, le dejamos libremente para que usted le explique a la gente por qué debería votar a Libre del Sur, y en particular a Juan Carlos Odín. No, porque realmente los consideramos una exposición neta, no necesitamos, nosotros creemos que el cambio tiene que venir de todo espacio y de todo lugar, me parece que dentro del Consejo hay algo propio, que uno puede presentar proyectos para la gente, puede denunciar cuando hay corrupción, cuando hay acomodismo, cuando hay amiguismo, que eso no se hace, o sea, se hace mediáticamente, no se hace realmente donde se tiene que hacer. Porque si uno denuncia una vez, dos, tres veces, acá nos estamos olvidando que acá parte de la corrupción de nuestra ciudad, hubo algo fuerte del quinerismo que hoy está gobernando y nadie dice nada, todos los callamos, y hay denuncias propias. Yo me he sentado en un montón de lugares, reportajes como el tuyo y un montón de lugares, y nunca nadie me pregunta de la denuncia que nosotros hicimos, donde está a la fiscalía. Entonces, todos somos cómplices de esta sociedad que apuntamos al quinerismo, y hoy la gente de la ciudad no son quineristas, son quineristas o no son quineristas, y hay denuncia concreta que nadie se acercó a preguntar. Juan Carlos, yo recuerdo que usted una vez mencionó una de las denuncias, le hicimos nota, y quedamos en que usted nos iba a avisar cuando quisiera difundir. Nosotros estamos abiertos a que usted diga lo que le parezca y crea que tiene que decir en materia de denuncia. En este mismo instante le ofrezco el micrófono. No, sí, por favor, sí, uno a veces por ahí se enfrenta a estas realidades o hace denuncias pesadas y se encuentra solo, o sea, pero hay realidades, hay realidades como fraude, y un montón de cosas que se tienen que salir a la luz. Y si yo voy a la fiscalía a una denuncia de tres años y la fiscal me dice que la denuncia está asentada y no está saliendo a la luz porque la empleada que se dedica a esa denuncia está por licencia de embarazo, yo creo que he entendido que un embarazo dura nueve meses, no tres años. Correcto, de todas maneras, Juan Carlos, para que no quede en duda, cuando usted quiera dar más precisiones, no esto genérico que usted está haciendo, los micrófonos están absolutamente abiertos como para todo el mundo, cuando usted quiera precisar alguna denuncia a pies juntillas. Sí, no hay ningún problema, o sea, nosotros, te hago este planteo porque nosotros vamos a usar la campaña y vamos a ir a lo que tendríamos que ir desde el principio, a decir, somos la única oposición porque vamos a ir a buscar una banca pero diciendo la verdad, quién son los acomodados, quién son los que se robaron, quién se quedaron con cosas de la gente, así, la oposición neta, no mediática, neta, con denuncia y expediente y todo escrito, todo firmado y todo sellado por la justicia. Acá tiene tres medios a su disposición. Muchísimas gracias.